¿Eres creador de contenido y ya no sabes cómo organizar todos tus archivos de vídeo? ¿Tienes tantos discos duros y tantos teras de bruto guardados que te estás volviendo loco? Te compadezco compañero, porque a nosotros también nos ha pasado exactamente lo mismo y hemos estado a punto de suicidarnos porque no sabíamos qué hacer. Si pillar 582 teras en la nube, meter más discos duros en el ordenador, o sea, horrible. Pero ojo, 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 hemos encontrado la solución de definitiva. ¿Quieres saber cuál es? Si no, lo suponía. Pues no te pierdas el vídeo entero porque empezamos ahora mismo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más tu ordenador barato en Infocomputer? Buenos días, señores y señores. Bienvenidos un día más al canal de Infocomputer, vuestra tienda favorita de ordenadores recondicionados por TEDx, nuevos componentes y mil cosas más que tenemos en la página web. Que ojo, os insto de forma muy polite que le echéis un vistazo porque vais a flipar con los precios que tenemos. Más baratos que en cualquier otro sitio, os lo aseguro. Bueno, el caso, que empezamos ya. Por ponernos un poco en situación, nosotros aquí somos dos personas trabajando en el canal. Alexander, que no lo veis casi nunca, pero está aquí siempre detrás de la cámara, asegurándose que todo se ve como tiene que verse. Y a mí, que ya me conocéis, que soy Sergio. Pues bien, el tema es que tanto él como yo grabamos y editamos mucho. Y no solo me refiero en cuanto a cantidad de vídeo, que también, sino a muchos, muchos, muchos gigas de vídeo, toma, brutos, recursos y demás historias necesarias para que los vídeos salgan perfectamente guay. Pero bueno, el rollo es que nosotros todos los archivos que grabamos los subíamos directamente a un drive, particularmente al de Movistar Cloud, que si tienes en casa te los puedes descargar y no tiene límite de espacio, cosa que me parece la pera limonera. Porque digamos que así no tenemos que estar preocupándonos por subir o no todas las carpetas completas con todo lo que lleva cada vídeo. Hasta ahí, de lujo. Pero ¿qué pasa? Que yo esta aplicación también la tengo tanto en el teléfono como en el iPad. Y tiene una funcionalidad que es muy top y te dice, oye campeón, si quieres liberar un montón de espacio en tu teléfono, ya que todas las fotos y todos los vídeos se han subido a la nube, puedes borrar 47 gigas de espacio. Y tú, feliz de la vida, soy el rey del mundo, esta es la última vez que compro un iPhone más grande de todos, pues ya no me hace falta, soy el rey, pues no, amigo. Y el uso de mí, instalamos esta misma aplicación en los ordenadores que utilizamos aquí en el trabajo para editar y para corrar. ¡Maldita la hora! ¿Qué pasa? Pues que yo, de la misma forma que pensaba que ocurriría con el iPhone y con el iPad, pensaba que podríamos borrar los archivos del disco duro del ordenador y aún así manteneros en la nube. Pero eso no fue el mayor problema, ya que nos dimos cuenta relativamente a tiempo y no ocurrió prácticamente nada. Entonces seguíamos teniendo un problema en cierto modo. Podíamos acceder a todos los archivos desde prácticamente cualquier dispositivo con acceso a esa nube, pero seguíamos teniendo que tener todos los archivos, por así decir, físicamente en el ordenador. ¿Y qué ocurrió? Pues lo previsible, que llegó un día en que los discos duros, tanto de mi ordenador como del suyo, estaban a full. Y pensamos, bueno, no pasa nada, ponemos uno más grande y lo movemos todo del antiguo al nuevo. Aquello fue horrible. En mi ordenador pasé de tener un tera SSD lleno a tener tres teras, con el segundo disco que había puesto vacíos. Y pensamos, bueno, estable la nube, ¿no? Pues no. ¡La nube! ¡La nube! Porque, puesto que habíamos movido los archivos de un disco a otro, el cloud se le había ido a la olla y había duplicado, mezclado y perdido no sé cuántas carpetas por el camino. Y nos juntamos con unos seis teras de información casi perdida en el evento del fauno, o también conocido como maravilloso Movistar Cloud. Por suerte, más o menos casi el 80% de las cosas las podemos recuperar escudriñando carpeta por carpeta todo lo subido a esa nube, pero seguimos teniendo el mismo problema. Sí, todavía. Pensamos en el Google Drive, que también lo usamos de forma habitual para compartir muchos de los archivos con otros compañeros de la oficina, y la verdad que nos funcionaba muy bien. Pero de nuevo, nos topamos con el problema del espacio. Si más o menos nosotros necesitábamos, para estar tranquilos, algunos meses unos 5 teras de vídeo, ¿cuánto había que pagar? Nos salía más o menos por 25 pesos al mes, que bueno, tampoco es tanto. Pero seguramente en breve lo íbamos a llenar y necesitar 10 teras, que ya eran 50 pesos al mes, y nos parecía un poco excesivo. El caso es que nos terminamos por decidir por montar un NAS, que no sé si acordáis que hice un vídeo hace no mucho explicando qué es y cómo funcionaba esto. Así que os lo dejaré por aquí arriba. Y aunque en principio no fue mi primera opción, ya que lo veía como una cosa un poco audio, un poco arcaica, pues no, amigo, es la hostia. Cogimos uno que teníamos por aquí y que nadie usaba, metimos creo que dos discos de 2 teras, si no me equivoco, y lo configuramos. Eso sí, la verdad que yo tenía más dudas que otra cosa. Pero qué va, Alexander lo configuró, dimos acceso a los dos ordenadores y joder, vaya auténtica maravilla. Ahora lo que hacemos, una vez que hemos terminado de grabar cualquier cosa, este mismo vídeo por ejemplo, vamos directamente al ordenador, y descargamos los planos al servidor. Y luego directamente desde ahí podemos trabajar, ya sea con Premiere, con el firmware o lo que sea. Y va maravillosamente bien. Y lo mejor es que también hemos descargado la aplicación del móvil y cuando grabamos algún short, ya sea algún audio o algún recurso para algún vídeo, directamente lo podemos subir al servidor sin tener que enchufarlo a ningún lado. Y en pocos segundos, o él o yo, podemos acceder a ese archivo en cualquier lado. La verdad que es un jodito lujo. En el servidor tenemos todas nuestras carpetas organizadas, el con sus cosas, yo con las mías, y siempre que alguno necesita alguna cosa del otro, ahí está todo perfectamente puesto y sin problema. Pero claro, ¿qué nos va a pasar más pronto que tarde de nuevo? Pues que nos vamos a quedar sin espacio, así que tendremos que aumentar el tamaño de los discos duros otra vez. Pero eso ya, amigos, será otro cantar y lo veremos en el futuro. No olvidéis echarle un vistazo al vídeo del NAS, que os lo dejo por aquí, y si os ha gustado el vídeo, no dejéis de suscribiros. Y cualquier pregunta o cualquier consulta, aquí debajo en la caja de comentarios, estaremos encantados de echaros una mano. Nos vemos más pronto que tarde. Hasta luego.